... Suponen los historiadores que la iglesia parroquial de San Vicente Mártir... ...se levanta sobre el solar... ...en el que estuvo erigida la primera catedral que hubo en Sevilla... ...en la que murió su obispo San Isidoro... ...el templo vestilo mudéjar data del siglo XIV... ...aunque ha sido recientemente restaurado... ...y presenta tres naves divididas por pilares... ...con arcos de tipo ojival y artesonado de madera... ...en la capilla de la cabecera derecha... ...en retablos de estilo rococó del siglo XVIII... ...se veneran las imágenes titulares... ...de la hermandad y cofradía de nazarenos... ...de nuestro padre Jesús de las Penas... ...y María Santísima de los Dolores... ...el escudo de la hermandad lo conforma la cruz de San Juan en plata... ...con los bordes dorados y cargada de tres escudos... ...y un cuervo con un tribente en el pico por San Vicente Mártir... ...el escudo derecho muestra sobre Campo de Gules... ...el anagrama de Jesús y tres clavos en punta de oro... ...el escudo izquierdo muestra un corazón sumado de llama de Gules... ...y siete espadas de oro y plata... ...simbolizando los dolores de la Virgen... ...entre ambos escudos se sitúa otro... ...que es el emblema del Carmen Calzado... ...rodeado de una corona de espinas... ...en recuerdo del lugar... ...donde inicialmente se encontraba la imagen de Jesús de las Penas... ...el Convento del Carmen... ...la medalla corporativa presenta en su anverso... ...el busto de Jesús de las Penas... ...y en el reverso... ...el de la Virgen de los Dolores... ...asida a un cordón de seda de color morado... ...representa la imagen del Señor... ...una vez sus caídas por la calle de la Amargura... ...tienen el rostro vuelto hacia la derecha... ...al ser concebida como imagen... ...para figurar en un retablo... ...aspecto que habrá que tener muy en cuenta... ...a la hora de contemplarlo en su salida procesional... ...la mano derecha se apoya en la roca... ...y la izquierda sujeta la cruz... ...sólo se le ve el pie derecho... ...ya que el otro cae en el interior de la túnica... ...el rostro tiene barba bífida... ...y lleva corona de espinas tallada en el mismo bloque... ...es obra del siglo XVII... ...atribuida al taller de Pedro Roldán... ...de donde salió con la túnica también labrada... ...y estofada en relieve... ...no obstante, entre 1875 y 1878... ...se alteró dicha talla para poderla vestir... ...y se le pintaron los ojos de vidrio que posee... ...Rafael Barbero lo restaura y consolida en 1980... ...desde la cabeza al talón... ...la imagen tiene una altura de un metro y 34 centímetros... ...nuestro padre Jesús de las Penas... ...presidió en el año 2004 en la Catedral Hispalense... ...la 29ª edición del Viacrucis de las Hermandades de Sevilla... ...la Virgen de los Dolores talla erguida de vestir... ...está esculpida en rostro y manos... ...siendo de autor anónimo del siglo XVIII... ...aunque quizás tenga origen italiano... ...Emilio Pizarro de la Cruz... ...le consolida el candelero en el siglo XIX... ...y José Ordóñez Rodríguez... ...la restaura en 1926... ...en 1937 Castillo Lastruzzi resana la nariz... ...en 1965 Sebastián Santos Rojas... ...le hizo nueva encarnadura y además... ...talló una copia que la hermandad posee... ...en sus dependencias... ...finalmente José Rodríguez Rivero... ...la vuelve a restañar en 1985... ...mide la talla un metro y 59 centímetros... ...30 costaleros tiene el primer paso... ...neobarroco de estilo rococó... ...dorado e iluminado por cuatro faroles hexagonales... ...de plata de ley... ...realizados por Manuel Villarreal Fernández... ...en 1959... ...con diseño de Cayetano González... ...y por ocho guardabrisones con coronillas en plata... ...de Manuel de los Ríos y dibujo de Juan Carrero... ...tiene talla de Antonio Vega... ...siguiendo el diseño que hizo Antonio Castillo Lastruzzi... ...el dorado es de Luis Sánchez Jiménez... ...mientras que los relieves... ...representando las escenas de la natividad... ...la entrada en Jerusalén... ...la oración en el huerto... ...y el espolio... ...son de Rafael Barbero en 1959... ...siendo también del mismo artista... ...los dieciocho querubines pequeños... ...los diez de mayor tamaño... ...y los evangelistas... ...lleva faldones respiraderos... ...de 1962... ...bordados en el taller de sobrinos de José Caro... ...según diseño de Cayetano González... ...tienen miniaturas de marfil... ...también de barbero... ...del apostolado... ...reproduciendo los existentes... ...en las columnas de la iglesia de la Magdalena... ...y llevan bordados... ...los escudos de la hermandad... ...el de Sevilla... ...el del Papa Juan XXIII... ...y el del Cardenal Bueno Monreal... ...el llamador representando un águila sobre una roca... ...tiene diseño de Juan Carrero... ...modelo de Antonio Vega... ...y cincelado de Jesús Domínguez... ...en 1959... ...porta el señor Cruz de Carey... ...e incrustaciones en plata... ...obra anónima del siglo XVIII... ...aunque se conoce que en su hechura intervino... ...el evanista Francisco Pareja... ...en 1734... ...y 1735... ...fue adquirida a la hermandad de Jesús Nazareno de Écija... ...en el año 1967... ...fue restaurada y ampliada... ...bajo la dirección de Juan Carrero... ...aplicándole la concha que faltaba... ...y añadiendole piezas incrustadas de plata... ...por los artistas José Lunar... ...Jesús Domínguez... ...Antonio Vega... ...y Francisco Tejada... ...a Jesús Domínguez se deben también los remates de la cruz... ...dibujados por el propio Juan Carrero... ...en 1967... ...tiene el señor juego de potencias en Orobele... ...y labradas por Jesús Domínguez Vázquez... ...en 1962... ...con piedras en brillantes y rubíes de joyería Reyes... ...posee otro también en Orobele y donación de Rosario Pantión... ...en cuanto a las túnicas... ...en 2001 estrenó una en terciopelo morado... ...con bordados en estilo rocalla... ...realizada por los malagueños Manuel Mendoza... ...y Salvador Aguilar... ...autores igualmente... ...de la que ha estrenado el pasado mes de enero... ...sobre terciopelo azul marino... ...de corte dieciochesco... ...el paso de palio que tiene 35 costaleros... ...lleva a las esquinas delanteras jarras anónimas... ...del siglo XIX... ...de procedencia francesa... ...la peana... ...en metal plateado es de Andrés Contreras en 1939... ...siendo del taller de Jesús Domínguez Vázquez... ...en 1970... ...el moldurón en plata del estilo renacentista... ...con escenas de la vida... ...de la Virgen María y la Pasión de Cristo... ...repujadas por José Zabala... ...los faroles de peana... ...el llamador con diseño de Juan Carrero... ...y modelo de Manuel Guzmán Bejarano... ...con ornamentación rocalla figurando sobre ella... ...una imagen de la fe... ...y la corona... ...cetro, escapulario... ...escudo en oro, peana en plata... ...y ágatas labradas de la imagen... ...que va entre candelerías... ...representando a la Virgen del Carmen... ...titular de su convento de la calle Baños... ...realizada en marfil... ...por Rafael Barbero Medina... ...de Manuel Villarreal en 1955... ...es la crestería en plata del palio... ...y de Manuel de los Ríos... ...entre 1993 y 2001... ...los varales en plata... ...las jarras... ...los faroles de la delantera y de entrevarales... ...y los faroles de cola... ...todo con dibujo de Juan Carrero... ...de los bordados... ...el palio lo está en terciopelo carmesí... ...con bordados en oro... ...en la gloria del techo... ...figura un corazón traspasado de siete puñales... ...y rodeado de corona de espinas... ...es obra en 1958... ...del taller de sobrinos de José Caro... ...con dibujo de Cayetano González... ...anterior de 1955... ...es el manto en terciopelo azul marino... ...con bordados a realce y escamado de lentejuelas... ...de patrocinio López... ...se ha aplicado una primera guardilla... ...para realzar los bordados antiguos... ...centra un entorchado... ...reproduciendo temas de las citadas cenefas... ...siendo obra del taller de sobrinos de Esperanza Elena Caro... ...con dibujo de Juan Carrero... ...también es suyo el diseño de los bordados... ...de los faldones respiraderos... ...que presenta en edículos... ...los padres de la iglesia... ...San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio... ...y San Gregorio Magno... ...y los doctores... ...San Ildefonso, Santo Tomás de Aquino... ...San Juan de la Cruz y Santa Teresa... ...centran estos respiraderos... ...la coronación de la Virgen... ...el Calvario y la Piedad... ...todo ejecutado de bulto y giraspes... ...con carnes de barfil... ...labradas por Rafael Barbero Medina... ...accepción del Cristo y la Piedad... ...de Manuel Carmona... ...los bordados se deben al taller de sobrinos de José Caro... ...y se estrenaron en 1992... ...lleva la Virgen de los Dolores... ...corona de plata sobre dorada... ...figurando en el canasto... ...las escenas de la Inmaculada... ...la Asunción, Coronación... ...Anunciación, Visitación... ...y Desposorios de María... ...fue repujada por Jesús Domínguez Vázquez en 1961... ...la salla de salida en terciopelo azul marino... ...y con bordados asimétricos... ...es obra de Manuel Mendoza y Salvador Aguilar... ...al que se debe su dibujo... ...también destaca... ...su cíngulo... ...en malla de oro... ...y bordados... ...realizado por sobrinos de Esperanza Lenacaro... ...con dibujo de Juan Carrero... ...tiene las penas... ...cruz de guía tallada en madera por Antonio Vega en 1967... ...y dorada por Luis Sánchez... ...los faroles hexagonales que la acompañan... ...se deben a Jesús Domínguez... ...autor también de la astra de la bandera del Carmen... ...del libro de reglas... ...y de las bocinas del paso de palio... ...de Eduardo Secco son el hasta del Senatus... ...el sin pecado con imagen de Francisco Buiza... ...y los faroles que lo acompañan... ...el Mediatrix... ...la bandera de la Asunción... ...y las bocinas... ...ciriales e incensarios... ...del paso del Señor... ...y de Manuel de los Ríos... ...el hasta de la bandera negra... ...del estandarte... ...y las varas de insignias y de presidencia... ...de los bordados... ...el Senatus es de Rodríguez Ojeda... ...y fue adquirido a la Hermandad del Valle... ...bandera negra de Pérez Cerezal... ...bandera del Carmen, bocinas del palio y estandarte... ...de sobrinos de José Caro... ...y bocinas del Señor... ...y paño asuncionista de las Trinitarias... ...varias son las composiciones para música de capilla... ...y marchas profesionales dedicadas a esta hermandad... ...aunque entre todas destacan dos grandes títulos... ...del maestro Antonio Panteón... ...Jesús de las Penas, compuesta en 1943... ...y tus dolores son mis penas, de 1970... ...esta cofradía es la sexta que pasa por carrera oficial... ...en la jornada del lunes santo... ...vistiendo sus nazarenos túnicas negras de cola, de rubán... ...con cinturón de esparto... ...figurando en el lado izquierdo de la túnica... ...el escudo de la corporación... ...señorial en todos los sentidos es el discurrir de esta hermandad... ...siendo especialmente emotivo el momento de la salida... ...en el que se le canta una saleta a la cruz de guía... ...y se le interpretan sus marchas a los titulares... ...es precisamente lo que vemos a continuación. ...y se le hagan a la cruz de guía... ...y se le hagan a la cruz de guía... ...con cinturón de esparto... ...y se le hagan a la cruz de guía... ¡Ah! 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 ¡Venga de frente a todos los ojos! ¡Avante! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Avante! 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 ¡Avante!